Pues tengo el honor de hablar con Lilo Vilaplana, sé que está bien complicado, ahora estamos acá en pleno sede de la película Plantada y bueno, básicamente lo que quiero es que nos cuente qué se siente lograrlo, otro proyecto más, o sea, que va a aportar conocimiento a los jóvenes, toda esa historia que ha quedado censurada por la seguridad del Estado y por la dictadura cubana en Cuba, sobre todo que esta película pueda llegar a Cuba, que los jóvenes la puedan ver, ¿cómo se siente usted en ese sentido ganar otro proyecto de tal renombre? Mira, cuando he sido plantado, muchos jóvenes en Cuba, incluso Esteban Rodríguez, me dijeron, cuando vi plantado, sí que yo estaba encerrado, yo me impiré en esos hombres y me dieron fuerza para salir adelante, ese es el mensaje, esos son los mensajes que voy a escuchar, que escucho en cuatro días, los jóvenes me dicen, Lilo, cuando yo vi plantado y me impresionó, me impactó, porque entonces me lo escondieron, bueno, con Plantada es lo mismo, y esto fue una idea de Reymor Rodríguez, que me dijo, Lilo, cuando se hicieron la de los hombres, hagámosla a las mujeres, y le dije, pero hace falta presupuesto, con el exilio lo buscamos, conseguimos una gran parte del presupuesto, y con eso empezó trabajando, estamos robando un trabajo muy lindo, magnífico, resumptuado, tenemos buenos actores o equipo técnico de producción súper comprometido, y ya hoy es el séptimo día de rodar. Ay, qué bien, ¿no? Felicidades, sobre todo por eso que le iba a contar, o sea, la respuesta del exilio en ese sentido, y que desde Canta Lota Bebé, también Armando Labrador, estuvimos recaudando fondos, no sé qué, se siente muy, muy contento con eso, y si vienen otros proyectos y nos quiere adelantar, pues nosotros no nos molestamos. No, no, ya yo termino de rodar ahora en septiembre, y octubre, noviembre, me voy a Colombo y México, un proyecto que voy a dirigir allá, con Paramount, y me voy a trabajar en un proyecto de una serie de ocho capítulos, que no puedo decir título para ahora, No puedes decirlo, no puedes darle la exclusiva Canta Lota Bebé. Pronto lo sabramos, lo puedo decir. Hoy dos meses, estoy fuera de Miami, y luego regreso a Miami, y a seguir preparando los demás proyectos que tenemos para hacer. Y bueno, vamos a cerrar con algo que siempre nos gusta. Más allá de que sé que está cogido con el tiempo, les robo otros minuticos. Un mensaje a esos jóvenes que desde Cuba, como bien usted dijo, ven las películas que usted ha sacado, siguen su trabajo, le agradecen por ello, ¿qué les puede decir a esos jóvenes? Hay que seguir luchando, hay que dejar una dictadura para poder hacer, o sea, para hacer todo lo que queremos hacer en libertad, con prosperidad, a la gente de Pastelillo, de Bajro, ahí en Nuevita, frente a la línea donde yo vivía, pues fuerza, lo están haciendo muy bien, y hay que seguir hasta el final de la dictadura. Muchísimas gracias, y bueno, los saludos, un placer. Buenas tardes. Esteban, seguimos por acá.